Nuevamente aumentará la demanda de tanques de oxígeno y familia mata a su propia mascota. Esto y más en las breves informativas. Quédate aquí, en las cinco jornaleras del Estado de México. Con la creciente ola de contagios de COVID-19 en los últimos días, las autoridades municipales del Valle de México prevén que haya un incremento en la demanda de oxígeno medicinal. Por ello, han mantenido la oferta de préstamo y recargas gratuitas de tanques para auxiliar a la población en caso de emergencia. Indignación es lo que ha causado un video en el que se observa a una familia integrada por ocho personas apuñalaron, golpearon y con una piedra mataron a un perro amarrado en la azotea, esto en Tlanepantla. Los vecinos denunciaron la cobarde acción de los Martínez, como al parecer se apellidan los agresores, quienes argumentaron que fue porque mordió a una de sus hijas. ¡Pobrecito perro, no lo mates! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Esto va a pasar! Y justamente por este hecho, los diputados aprobaron aumentar de dos a cuatro años de prisión las lesiones dolosas contra animales. El dictamen establece reformas al Código Penal para aumentar las penas por maltrato a estos seres y que los ayuntamientos crearán unidades municipales de control y bienestar animal. Dichas unidades desarrollarán y aplicarán programas de esterilización permanente de perros y gatos, promoción de la educación y cultura de la convivencia responsable. Pon atención porque este es el modus operandi de los llamados montachoques en la Ciudad de México, el cual fue grabado por un conductor que consiguió evadir el robo planeado por los delincuentes. En el video se ve como un automovilista se topa con un carro de color gris que busca cerrarle el paso para crear una coalición. Tres hombres y una mujer bajan a amedrentar al conductor. Por ello, este hombre decide echarse en reversa y al final los montachoques se van del lugar, sin que nada hubiera pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará este fin de semana a Badiraguato, en Sinaloa, municipio natal de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel del Pacífico y quien se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos. Irá a supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo en pleno Triángulo Dorado, zona conocida por el plantillo de enervantes como marihuana y amapola. Cabe destacar que el año pasado, el 29 de marzo para ser exactos, al supervisar esta misma carretera, el mandatario mexicano saludó de mano a la mamá de El Chapo, María Consuelo Loera Pérez. Estas fueron las breves, pero muy informativas, 5 jornaleras del Estado de México. Yo soy Sandra Arguelles, te pido seguirnos a través de nuestras redes sociales. Dale like al video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y regálame un clic en la campanita. Gracias y excelente martes.